Llevamos muchas innovaciones que ya están en el mundo a Tulum. Y una es el Tesla, el primer Tesla, porque ya tiene dos años aquí. El primer Tesla de todo el Quintanao. Me siento orgulloso por nuestro equipo, de hecho, haciendo un increíble trabajo por los últimos años. Y sustentabilidad significa no a costo de naturaleza y a beneficio a la región. Y eso creo que hemos enseñado muy bien con Tulum.